En la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada y la Biblioteca Benito Juárez de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, organizamos, protegemos, conservamos y ponemos a tu servicio libros, documentos y periódicos que dan cuenta de la historia económica y social de nuestro país. Preservamos la memoria y el patrimonio documental de México. ¡Feliz Día de las y los Bibliotecarios! ¡Feliz Día de las y los Bibliotecarios!